La tradición por excelencia 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 ¡Ánimo que hay más coca! ¡Vamos a vivir en la noche! ¡Ya seguimos saliendo por casa a usted mismo! ¡No le cuentes a Dios tu programa! ¡Dile ese programa que tiene su premio! ¡Ahí se va a la jugada! ¡Dicen que no se puede! ¿Cómo se la jugamos de coca? ¡Ay Dios Santo! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Agua peca! ¡Cuál es el becas! ¡Soy el becas! ¡Ajá! ¡Caldados a los copas! ¡Hay alguien que está y listo, muchachos! ¡Mira mi ogre siempre pareja! Es el mar grande en el cerro Gavirán, que es la Santa Bola, que es la verdad con la unidad, que es la verdad con la unidad, que es la verdad con la unidad. ¡Vamos, Chihuahua! ¡Vamos, Chihuahua! ¡Vamos, Chihuahua! ¡Vamos, Chihuahua! ¡Vamos, Chihuahua! ¡Vámonos, Chihuahua! ¡Vamos, 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 Chihuahua! ¡Gracias! ¡Hola muchachos desaparece! ¡Muy bien! ¡A ver! vamos a ver... ¡Escuchemos bien! ¡Cuánto costará la estrella? ¡Abre, abre! ¡Sent Enfin Jehook! Ahí va a soltar Chávez, mantiene Charito Junior de Morales! ¡Aquí de estos señores! ¡Qué reposo! ¡Qué reposo! ¡Qué reposo, buen carmo! Sí. ¡Aquí de estos pecas y de los pecas! ¡Aquí de estos pecas! ¡Aquí de estos pecas! ¡Aquí de estos pecas! ¡Tú, tú, tú! ¡Aquí!